Antes de los jueves, ahora estamos solo los miércoles a las 7 en la clase bíblica, oh gloria al Señor, aleluya. Los domingos, 11.30, me disculpo con los hermanos, porque por lo usual el pastor siempre es el que está aquí, ya a las 11.15 él está aquí. Pero hoy, pues, surgió una situación, y yo haciendo lo que ya estaba aquí, cuando la hermana me llama, yo me disculpo con usted, gloria a Dios, aleluya, por esa situación, porque él salió de casa en un tiempo, en Santo Jesús, pero ya estamos aquí, gloria a Dios, 11.30 para tiempo de oración y búsqueda, y a las 12 el servicio de adoración, oh gloria al Señor. Muchos se preguntan, ¿por qué los cambios? Bueno, nosotros estábamos aquí martes, jueves, y dos viernes al mes. No ocurre, el enemigo se levanta, todo el mundo se va. Porque había gente que tocaba esta guitarra, según estaban, así se fueron, por diferentes razones. Lo triste es que se van, y nosotros somos los malos, pero bueno, la Biblia dice que si te pedan, ¿verdad? Pues lo estás haciendo bien, si están hablando de ti y demás, lo estás haciendo bien. Nosotros seguimos haciendo lo que el Señor nos envió. Nos alegra saber que si alguien se va de aquí, se congrega en otro lugar, siguen buscando, y eso es bueno. Pero cuando te quedas en tu casa, no lo digo por ustedes, te quedan en su casa, es triste. Porque entonces uno empieza a luchar por esa persona. Entonces, más triste es cuando no nos contestan ni las llamadas, como que somos los más malos del planeta. Pero nosotros le seguimos amando, oh gloria al Señor. Seguimos amando y seguimos, ¿verdad? Confiando en el Señor, que van a volver a los pies de Cristo. Que van a volver a buscar del Señor antes que el tiempo se agote. Oh gloria al Señor, aleluya. Le creemos al Señor, Santo Jesús. Gracias, Señor. Santo Jesús. Así que le damos gracias, pues, al Señor por Ché, porque sigue ahí fiel. Oh gloria al Señor por María, que estuvo enferma, la visitamos en el hospital, no sabemos. Gloria al Señor en qué está pasando con ella. Sé que esposo, te llaman mucho, yo solo le escribo, Santo Jesús, aleluya. Lo que importa es que esté bien. Amén, gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya. Así que seguimos orando. Gloria al Señor. Y nosotros compartíamos iglesias por el pastor José Torres, que se congregaba aquí. Le abrió su obra en esta casita, pequeñita y humilde. Él se fue a Sico, ¿verdad? Sí. A Sico. Allá consiguió rentar con otros pastores que tienen una iglesia más grande. Entonces está por allá ahora, el servicio de él está en inglés. Le amamos mucho, lo bendecimos, ¿verdad? Y que siga la obra del Señor adelante, porque la obra de Dios no depende de nosotros. Nosotros simplemente somos llamados a servir y él, ¿verdad? Trabaja. Y si uno no quiere trabajar, pues él saca a uno y pone a otro. Tanto eso, muchas veces te dirán, ¿por qué hay tantas pastoras solas? Él le va a decir por qué. Que si el hombre que es llamado a trabajar no trabaja, él tiene que levantar a alguien que hable por él. La Biblia dice que él hasta habló, las piedras hablaron. Y una piedra. ¿Vale como una mujer? Claro que no. Una mujer vale más que una piedra. Porque él te estima como a la niña de tus ojos. Entonces, si el pastor hombre no quiere hablar, tiene que levantar a alguien que trabaje para él. Amén. Por ello hay en muchas congregaciones, usted ve, una pastora sola. Porque el hombre salió huyendo, le cogió miedo al camino. Era el otro, el solo, el hombre, y son dignos de admiración porque están haciendo la obra a la que fueron llamados. Son los del Señor, aleluya. Así que esto no depende de nosotros, depende del Señor. Depende de usted, que usted se consagre al Señor, que usted quiera ese cambio, su vida. Santo Jesús. Esto no solo es de venir los domingos o comer martes, ¿verdad? Las plazas. Esto depende del diario vivir de cada uno de nosotros. Hacer lo que Dios desea o gloria al Señor y cumplir con lo que Él dice en la Biblia. Así que nosotros somos más que bendecidos porque bajo la gracia estamos todos justificados. Y tenemos que pedir perdón, apartarnos del pecado y cumplir con lo que el Señor nos manda. Oh, gloria al Señor, aleluya. Así que le tenemos que dar gracias al Señor y a Jesús diariamente en nuestras vidas. Oh, santo mi Dios, porque Él está con nosotros. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios. Pero llega el momento de presentar visita y aunque Nubis no es nueva, ya ha visitado en la casita. Creo que es también, ¿verdad? Yo no estaba cuando ustedes vinieron. Así que bueno, les doy la bienvenida nuevamente. Los saludo, ¿verdad? Los dos reciban un cordial saludo de nosotros. Gloria al Señor, aleluya. Porque Él es bueno y para siempre. Es su misericordia. Gloria al Señor, aleluya. Y vuelvo a pedir disculpas, ¿verdad? Porque por lo usual, la iglesia siempre está abierta temprano. Santo Jesús, aleluya. Así que son bienvenidos. Oh, gloria al Señor, aleluya. Porque para siempre es su misericordia, Dios. Aleluya. Vamos a estar leyendo Hebreos 10. Es la palabra por la ofrenda y luego el coro para el recubido de la misma. Gloria al Señor, aleluya. Porque Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Santo Jesús, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Jesús. Gracias, Señor, aleluya. Por el santo, por el santo, aleluya. Amén, gloria a Dios. Federoso es que el Señor. Hebreos 10, 10. Oh, gloria al Señor, aleluya. Santo Jesús. Poderoso Dios. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice. Amén. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del Cuerpo de Jesucristo, hecha una vez a siempre. Él no se ofrendó más de una vez. Él se ofrendó a sí mismo por nosotros una sola vez. Una sola vez. Porque él sabía que bajo la ley ninguno se iba a salvar. Pero él nos vino a justificar. Porque ninguno éramos merecedores. Por gloria al Señor. Le damos la gloria al Señor. Por su palabra. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Porque él es bueno y para siempre es su misericordia, Dios. Porque él es bueno y para siempre es su misericordia, Dios. Aleluya. Santo Jesús. Él es bueno, él es bueno, él es bueno. Gracias, Señor. Santo mi Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Poderoso Dios. Santo Jesús. Y dice así. No hay un saludo más lindo que el saludo de Cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo de Cristiano. ¿Y qué te dice? Te da la mano y me dice, Dios te bendiga a mi hermano. Te da la mano y me dice, Dios te bendiga a mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, 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 hermano. No hay un saludo más lindo, el saludo de cristiano, no hay un saludo más lindo, el saludo de cristiano, te da la mano y te dice, Dios te bendiga a mi hermano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga a mi hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Mi hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Mi hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Mi hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. al Señor, aleluya no importa que usted no le conozca Dios dice y punto y se acabó ¿verdad? a quien le guste, al otro le guste quien aquel o no crea en lo objecido de parte de Dios o no, si es Dios se cumple, amén, así que nosotros servimos a ese Dios que habla y cumple primero de Josué o capítulo 1 de Josué, versículo 5 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo vamos a estar leyendo en el nombre de Jesús y el pueblo que esta victoria dice nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estupe con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé y terminamos con Moisés, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredar a la a heredar la tierra de la cual muré a sus padres que daría a ellos vamos a ir a nuestro nuestro padre en el nombre de Jesús bendito sea tu nombre Espíritu Santo toma control de nosotros nuestra mente corazón padre mío en este lugar satúranos con tu espíritu que seas tú y no yo atamos todo género de mal en los aires que se interpongan a la palabra que tiene vida te pedimos que toques a los que nos están viendo en Facebook Dios mío en las naciones y que tu gloria descienda en nuestra vida gracias por tu palabra en el nombre de Jesús pueden sentarse amados gloria a Dios no dejes de adorar a Dios amén gloria a Jesús Dios está hablando en esta palabra a un hombre llamado Josué sucesor de Moisés quien era Moisés Moisés fue un hombre hebreo escogido por Dios el cual dejó todo cuando era muy pequeño se crió en Egipto con todo lo que había en Egipto entendemos que Egipto es tipo mundo donde nosotros vivimos también pero ese Egipto no adoraba a Jehová tenía muchos dioses y Josué fue criado allí en Egipto gloria al nombre de Jesús